Circula un promedio de 280 mil vehículos sobre la calzada Ruth Bell, sin embargo, esta semana, pues se reportaron alrededor de 300 mil carros. Esta explicación lo da el gerente de Mixta. Durante la semana, prácticamente a partir del día lunes, se ha tenido un incremento prácticamente de un 5 a un 10% en el parque vehicular que se registra dentro de la ciudad de Misco. Les hablamos de que muchas personas, muchos conductores se abstienen a utilizar el vehículo durante la semana, pero ya con el bono, muchas de las personas ya tienen la posibilidad de pagar el combustible y esto hace que muchos de los conductores ya utilicen el vehículo. Sobre nuestros ejes estamos registrando el incremento vehicular a partir de las 6 de la mañana, donde se registra ya la mayor cantidad de vehículos que circulan hasta las 8 y media de la mañana. Le decía antes, pues la hora pico se registraba a las 8 de la mañana y ahorita estamos registrando ya media hora más que se está dentro del tránsito vehicular y les vuelvo a reiterar, se ha registrado durante esta semana. Sobre la calzada Roosevelt, en promedio circulan 280 mil vehículos a diario, pero del 15 al 19 de julio aumentaron a 300 mil. Sobre la calzada Roosevelt estamos hablando de que actualmente se han registrado 280 mil vehículos que circulan diariamente y pues se ha tenido un incremento y tal vez hemos registrado ya cerca de los 300 mil vehículos diarios. El tránsito es un problema a nivel país y lo que queremos es hacerles conciencia sobre todo a que si van a conducir y se vean en el tránsito denso, sobre todo guardar la calma, ir en armonía dentro del vehículo y con esto poder evitar el estrés que se maneja a la hora de conducir un vehículo y sobre todo tomar las medidas precauciones. ¡Gracias!